Vamos a resolver esta ecuación que tenemos aquí. Es decir, vamos a dar el valor de la x que hace que esta igualdad se cumpla. Para ello lo que vamos a tratar de hacer es poner una igualdad de dos potencias con la misma base. Nos fijamos en que aquí tenemos una potencia de base 7 y aquí tenemos una potencia de base 49. Entonces el primer paso que daremos para resolver la ecuación será este 49 que tenemos aquí lo podemos reescribir como 7 al cuadrado para así poner la base de la potencia como un 7 para tener la misma base en ambos lados. Entonces ahora vamos a ir poniendo todo lo demás. Tenemos que 49 es 7 al cuadrado y todo ello está elevado a x menos 5 partido por 3 y esto será igual a, tenemos 1 partido, la raíz de 7 elevado a x más 1. Entonces vamos a utilizar una propiedad entre raíces y potencias que nos dice que una raíz de índice a de un número, en este caso por ejemplo, es el 7. Pues si el 7 está elevado a b, esta raíz que tenemos aquí será igual a 7 elevado a b entre a. Ahora, utilizando esta propiedad, en este lado nos va a quedar 1 partido, aquí el índice de esta raíz es 2, porque si el índice no está, quiere decir que es una raíz cuadrada de índice 2. Por lo que nos queda 7 elevado a x menos 1 partido 2. Bien, ahora vamos a ir apuntando por aquí todas las propiedades que vamos a utilizar. Aquí tenemos una potencia de base 7, vamos a utilizar el 7, pero valdría cualquier base de la potencia positiva elevada a un número a y a su vez estará elevada a un número b. Pues sabemos que esto será igual a 7 elevado a a por b. Entonces vamos a utilizar esa propiedad en esto que tenemos aquí y nos queda 7 elevado y multiplicamos los exponentes, es decir, 2 por x menos 5 partido 3. Bien, esto va a ser igual a otra propiedad más de las potencias. Si tenemos 1 partido 7 elevado a un número a, esto es lo mismo que poner 7 elevado a menos a. Ahora, vuelvo a repetir que aquí estamos poniendo todas las propiedades con base 7, pero estas propiedades valdrían para cualquier base, no tiene por qué ser 7. Con que la base sea positiva, todas estas propiedades se cumplen sin ningún problema. Entonces vamos a utilizar esta propiedad aquí y nos queda que esto es igual a 7 elevado a menos x menos 1 partido 2. Bien, vamos a realizar las operaciones y nos queda 7 elevado a, aquí multiplicamos y nos queda 2 por x, 2x y 2 por menos 5 menos 10. Todo ello dividido 3. Y esto es igual a 7 elevado aquí arriba. Cambiamos de signo lo que tenemos, nos queda 1 menos x partido 2. Entonces con esto ya hemos conseguido una igualdad de dos potencias con la misma base. Por lo tanto, esto se va a cumplir cuando los exponentes sean iguales. Vamos a borrar por aquí arriba y vamos a poner lo que nos queda. Nos quedará que tiene que ser 2x menos 10 partido 3, tiene que ser igual a 1 menos x partido 2. Lo que hemos hecho es, lo que hemos dicho, igualar los exponentes, ya que la base es 7 en ambos lados. Entonces vamos a borrar y tendremos que resolver esta ecuación que nos ha quedado aquí. Para resolverla, lo que vamos a hacer es, como tenemos 3 y 2 en los denominadores, el mínimo común múltiplo es 6. Pues lo que haremos será multiplicar en ambos lados por 6. Aquí, 6 entre 3 es 2, por 2x menos 10. Y esto va a ser igual, 6 entre 2 es 3, por 1 menos x. Ahora multiplicando los paréntesis, 2 por 2x es 4x, menos 2 por 10, 20. Esto es igual a 3 menos 3 por x, que es 3x. Y, reordenando esto, nos queda que 4x, esto lo ponemos aquí como más 3x, será igual a 3, y el 20 lo ponemos como más 20. Entonces, 4x más 3x, 7x igual a 23. ¿De dónde obtendremos que la x es igual a 23 partido 7? Y con esto, ya habríamos obtenido la solución, la cual nos ha quedado una fracción, pero ya habríamos obtenido la solución que hace que la igualdad que teníamos al principio, esta de aquí, se cumpla. Y por tanto, ya habríamos terminado de resolver la ecuación. Gracias. 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 Gracias.